Hola queridos estudiantes, hoy vengo ya a la continuidad de un punto con funciones atrozos, acompáñenme Determinar si las funciones continúan x igual a 2 de las siguientes funciones chicos Tenemos una función con restricción de que x sea menor que 2 y la otra con x mayor o igual que 2 Bueno chicos, recuerden que para que sea continua hay que cumplir 3 propiedades Acá las colócolas, enuncio, la primera es que la imagen de ese punto c, o sea en x igual a 2, digamoslo así Si el punto 2 esté definida, o sea tenga imagen en ese punto Acá el límite por tanto por derecha e izquierda debe existir, debe ser igual Y la tercera que el punto 1, la propiedad 1, la propiedad 2 tienen que ser iguales ¿Listo chicos? Entonces comenzaremos con la primera Bueno, vamos a mirar en donde, o sea con cual función puedo trabajar ¿Si? Acá en este caso sería 6 menos x al cuadrado ¿Por qué? Porque acá dice x mayores o iguales que el 2, el 2 está incluido ¿Listo? Entonces colocamos f de 2, ¿de quién? De 6 menos, acá este x igual a 2 sería 2 al cuadrado Y quedaría entonces 6 menos, 2 al cuadrado sería 4, ¿cierto? Y 6 menos 4, 2 Ya tengo acá la imagen, o sea que el primer punto existe La primera propiedad, qué pena, se cumple Vamos con la segunda Entonces, límite cuando x tiende a quién? A 2 de la función Entonces sería tanto por derecha como por izquierda Chicos, por derecha, analicemos Por derecha sería esta función Porque acá dice mayores o iguales que 2 ¿Listo? Entonces reemplazamos 6 menos 2 al cuadrado, ¿cierto? 2 al cuadrado da 4, 6 menos 4 da 2 Y acá por izquierda sería esta Porque acá son menores que 2 ¿Listo, chicos? Entonces acá reemplazamos Quedaría 2 al cubo menos 3 por 2 2 al cubo sería 2 por 2, 4 por 2, 8 Menos 6 da 2 Mira que se cumple la propiedad 2 también ¿Listo, chicos? Por lo tanto, ya dijimos que esto nos dio 2 Esto también nos dio 2 Por lo tanto, se cumple la tercera ¿Cierto? ¿Qué pasó por acá? La tercera se cumple, chicos Mira, la tercera Por lo tanto, al cumplirse la primera La segunda y la tercera Quiere decir que la función es continua en x igual a 2 Bueno, espero que les haya gustado este video Si es así, dale like, compártelo con tus amigos Bendiciones